qué onda mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta oportunidad vamos a ir a ver un poco lo que es la FNE y más específicamente el desfile de carrozas para que sepan un poquito hay tres categorías tenemos los carruajes tenemos las carrozas y la carroza técnica que bueno son laburos de todos los pibes durante el año de todos los colegios que vienen a participar de la provincia de Jujuy bueno ya lo cambiamos vamos a poner el desfile y vamos a grabar las carrozas bueno para que vean un poco la locura atacar para allá acá ahí podemos dejé el auto recién miren la cantidad de auto me quedan así subía hasta allá donde está la traffic no papá acá nada más 6 hojas y media después esto sería el lado por dentro de la carroza no hay gente no hay nada la gente está por el otro lado este es el galpón donde salen todas las carrozas que ya pasamos a mostrarles la continuación acá estamos en la parte de la entrada esa carroza va a entrar por aquí y también de acá salen vamos a entrar el galpón con un par de carrozas acá entrando otras carrozas que están listas para salir este que colecto el huerto estamos con el huerto este de la escuela de susques de re lejos les voy a mostrarles más cerca lo que es el trabajo de los chicos ahora a continuación vamos a mostrarles acá el galpón de qué tipo de carroza hay inmenso el galpón bueno no hay muchas carrozas acá de este lado vamos a ver si el otro hay más mira amigos el laburo de los chicos salpados no se que colegio es un agobado acá salió la noticia por el tema del carnaval miren la linda que está acá estamos una que está por salir de qué colegio será ya vamos a preguntar pero esta linda una llamita un cactus un arbolito esto que sería un carruaje por el tamaño un carruaje esta es una carroza esta carroza está gigante amigo miren lo que es esta carroza miren lo que es este laburo miren ese bordo no este está mira miren este laburo amigo un bowser muy bueno ahora nos dirigimos para el otro cancho vamos a ver cuántas carrozas hay acá y qué carroza hubo esa de mario ya me llamó la atención ahora tenemos a luigi y a mario otra vez cuál está mejor ese o el anterior acá los chicos laburando ya están por salir parece están preparando qué bonita vamos con la mascota cabeza de pájaro comercial 1 saludos para los chicos estamos en otra carroza tiene separadita tiene privacidad qué bonita es esto tan hot bueno es un poco de tres cámaras como salen entran donde las guardan las carrozas ahora vamos a ir a la pasarela vamos a ir a mostrarles como desfilan las carrozas y vamos a ir a joder también a dos amigos que están que son dj y el animador se van a joder acá están todos los canales acá están los canales acá está el 7 jugo y canal 2 de faber wey acá están los chiquillos acá están los chiquillos acá están los chiquillos acá están los chiquillos ahora a continuación vamos a hacer un par de toros ahora mira a continuación la vista bim que tengo estamos en prena pasarela con toda la gente y ahora así que ahora a continuación estamos trabando dos pasarelas por acá a las carrozas miren lo que es esta toma esto es esta es la carroza técnico del mundo este es el mundo muy bien en el mundo muy bien entonces este es la carroza técnica Esta es la carroza técnica de Maimara Miren lo que es el trabajo ¿Ustedes se imaginan hacer esto? No amigo, un montón Ahí el honguito, como sale Mira a quien me vengo a encontrar Olis Ahora estamos con los pibes Vamos a salir un rato con Revisteado En su transmisión Ahora estamos en entrevista los chicos Esta muy buena Miren lo que es la carroza Ahí recien paso Ricky Salvatierra No me doy cuenta Vamos a ver si esta Aquí estamos con Ricky Salvatierra Hacemos una foto Siguiendo un poco con la carroza Aquí están los pibes Miren lo que es esta locura Miren lo que es esta locura Vamos a ver que estamos con la reina del colegio Un saludo muy grande para vos y para toda su gente De una, muchas gracias Vamos con las grabaciones Quiero China que accede esta carroza del tamaño Gigante Pues viene a ti con el gran angular Pues si no sería así Miren lo que es esta carroza Fua amigo Esta divina Hinchada Hinchada y todo Bien Go Buena gente de Palpalá Estamos sacando una foto con él Así que nada mejor Ahora les muestro un poquito como es la toma Desde el lado del público Como pueden ver Estamos con toda la gente Están pasando la carroza Acá están los locales de comida Todos los locales de comida Están bien Todavía está un ratito acá Comí algo Ya sé Miren los detalles ¡Ah! Está muy bonita ¡Mira! 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 ¿Qué tal? Están trabajando Ahí está la Toxi ¿Qué tal? Levantando la pala ¿Qué tal mi china? ¡Está muy cansada la Toxi! ¿Cómo anda? Y bueno gente así estaríamos terminando la aventura esta La verdad que pasamos una noche tremenda, genial Espero que les haya gustado el tema de la carrosa Gracias a todos por hacerme el aguante Y nos vemos en un próximo video Seguime y compartí Chao